Tres jóvenes han sido asesinados y masacrados sumándose como una lista más a la enorme de violencia, de sangre, de muertos, de dolor. No podemos estar callados, no podemos cerrar los ojos ante esta enorme indignación. Tenemos que salir, tenemos que gritar, tenemos que alzar la voz y tenemos que actuar. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer en este país. Gracias por ver el video.